Loma Negra, empresa importante de la Argentina, ha sido denunciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, que se han convertido en querellantes en el caso de un secuestro y desaparición, la de un abogado laboralista durante la última dictadura militar en la Argentina. Las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires y familiares del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno presentaron ante el Juzgado Federal de la Ciudad Azul la querella contra la empresa cementera Loma Negra. Dicho reclamo responde a la sentencia del día 16 de marzo de 2012, dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, donde se condenó a los responsables materiales del asesinato del abogado y se ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra por hallarse elementos objetivos que suponen la participación de la empresa en su secuestro y asesinato. Matías Moreno, hijo de Carlos Moreno, destacó que a 38 años del secuestro y asesinato de su padre presentaron esta querella para contribuir al Poder Judicial para que acelere el procesamiento de la comisión directiva y algunos actores de la empresa Loma Negra de esos años. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, aseguró que esta es una de las causas más importantes respecto de la participación y la complicidad civil de la desaparición de personas durante la última dictadura. En abril de 1976, Carlos Moreno era asesor de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina e impulsaba las demandas millonarias que los trabajadores de Loma Negra llevaban adelante contra la empresa por casos de silicosis. El 29 de abril de 1977, lo secuestraron en Olavarría y lo llevaron a Tandil. Permaneció en cautiverio hasta el 3 de mayo en la Chacra de los Méndez. Ese día logró escaparse, pero fue recapturado y llevado nuevamente a esa chacra. El 3 de mayo de aquel año, en total estado de indefensión, fue asesinado. El 3 de mayo, en total estado de indefensión, fue asesinado.